... Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este... Hoy estamos a martes. Ay, pierde uno la noción del tiempo, ¿eh?, por momentos. Estamos a martes. Mañana entra en vigor ya el uso obligatorio de la mascarilla en la comunidad autónoma de Andalucía. Mañana todo el mundo tiene que estar con mascarilla sí o sí. Mañana. Mañana la recordaremos un poco dónde, cómo tiene que utilizar la mascarilla, que es obligatorio en Andalucía. Si no la lleva, le pueden parar la policía, la Guardia Civil y pueden echarle de multa de 100 euros a 6.000. Muy buena. ¿De cuánto? ¿De 6 euros? Ay, de 6 euros. De 100 euros a 6.000. Digo, porque entonces va a ser muy, muy poco efectiva, vamos. Sí. De 100 euros a 6.000. Ni la puedes llevar... En el codito. En el codo. Ni aquí abajo en la papada. Aquí abajo. Ni la puedes llevar aquí... Con la nariz. Ni la puedes llevar aquí colgada a bolso, ¿eh? Nada. Tiene que ir cubriendo nariz y boca. ¿Cuáles son las que te resultan más cómodas a ti? Las quirúrgicas. ¿Las quirúrgicas son las más fáciles de llevar? Sí. Son las... Las más cómodas. La verdad es que para mí no son ninguna, porque yo la paso fatal. Bueno, ninguna, pero dentro de que ninguna otra son... Pero si las quirúrgicas... Las quirúrgicas. Las quirúrgicas. Por favor, tenemos que hacer un poco de explicación a la camiseta de Salva Serrano. Eso que es un frigo-pie. Un frigo-pie. Y un draculín le ha pegado, por favor, frigo-pie. Y el draculín... Draculín se llama, no, un drácula, ¿no? Le ha pegado un mordisco. Le ha dado un mordisco al frigo-pie. Por favor. La cara... Es auténtica. ¿De dónde saca la camiseta? Es auténtica. Yo soy un friki. Me encanta, ya lo sé. Lo hemos comprobado más de una vez en ese programa, pero me encanta esta camiseta. Me encanta. Es genial, ¿eh? Muy, muy chula. ¿A ti te gusta el frigo-pie? ¿Sabes qué me causa mucha pena? Los dos. Me encantaban los dos. Sí, también. Pero más el drácula. Pero me da mucha pena esta camiseta, porque le ha pegado un bocado. Sí, pero y la boca está llena de frigo-pie. Me encanta. Y el drácula está lleno. Con todos los chorreones del frigo-pie. Sí, muy chula. Pues mañana ya saben ustedes que entra en vigor y hay que tener, bueno, pues, muy presente el uso de la mascarilla. Desde los seis años, ¿eh? Que para mí es, pues sí, yo creo que igual que todo el mundo, que le resulta muy incómodo llevarlo. Pero yo creo que es... Sobre todo el verano, yo en Sevilla con 40 grados y 44. Y respirándote en la cara tú mismo. Salva, nos tenemos que acostumbrar. Es que esto va para largo. Y cuanto antes empecemos a generalizarlo y a estar acostumbrados... No vamos a entrar más en concreto del uso obligatorio, porque igual tenemos que utilizarlo en los centros de trabajo, ¿eh? Ya. También. O sea, que esto se extiende un poco más. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Que nos acostumbremos, que es cuestión de cuidarnos, ¿sabes? Y de cuidar a los demás. Este virus que nos ha cambiado a todos, ¿eh? A todos. A todos nos ha cambiado. Para decirles, no tenemos ni canción del verano. ¿No tenemos canción del verano? Por favor. Por lo menos todavía no ha salido. Fíjate a la altura que estamos ya, mitad ya de julio. Y no ha salido la canción del verano. Yo no quiero que te lo coma el coronavirus. Todo llegará, todo llegará. Yo creo yo que se animen los creadores y creen que esté esa canción del verano, por favor. Tiene que estar sonando una más que otra, seguro. Pues no la tenemos todavía. No la has detectado todavía, pero yo creo que está por ahí sonando. Todavía no la tenemos. Nada. No hay canción del verano todavía. Lo ha engullido el coronavirus. Ay, como tantas otras cosas. Cuántas cosas ha cambiado, ¿verdad? Hoy, precisamente, es el día en el que acabaría San Fermín. Ya. Se cantaría aquello de pobre de mí. Que se cantará, seguro. Pobre de mí, porque hay que esperar un año a volver a tener otra vez el San Fermín, celebrándose. Dos años. Hay que volver a esperar otro año más. Otro año más. Por eso te digo que el pobre de mí, que es la canción que suena hoy como final del San Fermín, de esa fiesta tan maravillosa, pues se entonará sin duda alguna, pero con pene, con tristeza. ¿Sabes cuánto ha costado no celebrar San Fermín? Cien millones de euros. ¿De pérdidas? De pérdidas, claro. Al no celebrarlo. De pérdidas, claro. Que así, si lo trasladamos al resto del pueblo, a lo mejor no alcanzan las pérdidas de 100 millones, pero salva. Pérdidas muy importantes, porque mucha economía local vive de esas fiestas populares y de... Pues igual que no hemos tenido Semana Santa, pues nosotros vamos a afrontar un jueves 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, que en San Roque, pues muy especial también, pues la vamos a afrontar sin nada. No se celebrarán las misas, me imagino, ¿no? Sí, misas. Del Carmen, que Canal San Roque Televisión, como servicio esencial, que también somos, estaremos cubriendo como hemos cubierto y como cubriremos todos los servicios del Ayuntamiento Municipal y estaremos también llevándoles a ustedes para que no tengan un día sin el Carmen. No las hechas demasiado en falta. Bien, lo que sí se ha puesto en marcha ha sido Tour España. Tour España se ha puesto en marcha y ayer se presentaba una campaña para decir que España es destino seguro para visitar, sobre todo para la gente que tiene una segunda residencia en nuestro país. Activar la economía es de lo que se trata esta campaña que se pone a disposición de todos los usuarios, sobre todo a través de lo que es Internet. Es algo muy interesante porque refleja todo lo que tenemos en España. ¿Cómo se llama esta campaña? ¿Sabes cómo se llama? No lo sé. Back to Spain. Vuelta a España. Vuelta a España, ¿no? Back to, ¿no? Así, así. Fest. Vuelta a vuelta a todo, ¿no? Back to windsurf. Back to todo lo que tiene España, ¿no? Muchas vueltas. Para, exactamente, traer al extranjero a nuestro país como destino seguro por la COVID-19. Y sobre todo disfrutar de todo lo que tenemos en España, que es mucho. ¿Quieres saber en qué consiste esta campaña? Sí, sí. Vamos a verlo. Se presentó ayer y ya está en marcha. Back to Spain. El turismo es un sector estratégico para nuestro país. Tras la pandemia causada por la COVID-19, la recuperación del sector es un enorme reto. Con el convencimiento de que el turismo volverá a ser clave en la recuperación, el Gobierno ha presentado el Plan de Impulso del Sector Turístico Post-COVID-19, centrando los esfuerzos en conseguir un destino turístico seguro y sostenible. Hoy presentamos los ejes sobre los que pivota el quinto pilar, dos potentes herramientas que creemos marcarán la diferencia de España como destino turístico en un entorno económico globalizado, cambiante y diferente al que hemos conocido hasta la fecha. El portal de turismo de España y la campaña de publicidad internacional. El nuevo portal de turismo de España mantiene el dominio Spain.info y se renueva completamente. Con más de 15 millones de visitas al año, Spain.info es un portal de referencia en la promoción turística online. Spain.info se moderniza y lo hace con un sitio web más dinámico y de gran impacto visual, adaptado a las nuevas tendencias de consumo de contenidos digitales, proyectando una imagen de España atractiva y moderna. Se trata de una web traducida íntegramente a nueve idiomas, con una navegación más sencilla e intuitiva, optimizada con más de 900 etiquetas temáticas y de localización. Los contenidos se presentan en cuatro grandes ejes, dónde ir, destinos, qué hacer, organizado por temáticas tales como naturaleza, turismo urbano, playas y costas, arte y cultura, etc. Información práctica, con más de 2.500 páginas con consejos y recomendaciones, y agenda. Destacan nuevas funcionalidades y herramientas, como el planificador de viajes, los mapas interactivos, o la integración con redes sociales. Y se mejoran y amplían otras preexistentes, como la suscripción a la newsletter, la descarga de folletos digitales, o la posibilidad de reservar entre las más de 2.000 experiencias turísticas que se comercializan a través del portal. Comienza tu viaje a España. Visita Spain.info Las especiales circunstancias de este verano hacen especialmente necesario lanzar una campaña de publicidad para recordar a los potenciales turistas europeos que las vacaciones en España siguen siendo una apuesta segura. Somos España. Somos turismo. El año pasado nos visitaron cerca de 84 millones de turistas. Una cifra relevante, sin duda. Pero aún lo es más el hecho de que el 50% de los europeos nos ha visitado 10 o más veces. El que viene a España repite. Así, aprovechando este dato, hemos desarrollado el concepto que utilizaremos para esta campaña. Back to Spain. Back to Spain. Queremos dirigirnos de manera prioritaria a ese turista europeo que siente España como su segunda casa. Ese que tiene un vínculo emocional con los destinos españoles, donde ha vivido experiencias únicas e inolvidables, el lugar del que alberga los mejores recuerdos. Para este turista, España es sinónimo de vacaciones. El mejor momento del año ha llegado y es hora de volver a España. Este verano, la competencia por captar a esos turistas que deciden viajar fuera de sus países va a ser muy pronunciada. Por ello, Tour España apuesta por una creatividad emocional que evoque sensaciones agradables y destaque entre todas las campañas turísticas que van a invadir los medios. La campaña está compuesta por 10 creatividades destinadas a la promoción de los diferentes productos turísticos más demandados por los mercados europeos y que reflejan nuestra amplia y variada oferta turística. Cada creatividad traslada las emociones que el turista rememora y por eso vuelve a revivir año tras año en nuestro país. Emociones todavía más añoradas, si cabe, tras los duros meses vividos por la pandemia. España les ofrece relax, tranquilidad, diversión, desconexión, el disfrute de su tiempo y de los suyos y les recuerda que las encontrará en los numerosos destinos turísticos de costa y de interior que están listos para recibirles. La campaña se difundirá fundamentalmente en medios digitales. Ello nos permite una mayor precisión en nuestros mensajes, adecuándolos al target al que nos dirigimos con comunicaciones segmentadas por intereses, presentándoles aquellas creatividades y destinos más afines a cada uno de los mercados emisores. La estrategia digital persigue un alto índice de conversión, no es una campaña de branding al uso y por ello se ha colaborado estrechamente con los principales operadores en los mercados emisores. Tour operadores, agencias de viaje online, metabuscadores y aerolíneas. La campaña se complementa con impactos en medios impresos y en redes sociales para decirles a nuestros turistas que les estamos esperando. Ha llegado el momento de volver. Back to Spain. ¡Qué maravillosos creadores tenemos en España! Back to Spain, así se llama. Además se ha tenido que repensar toda la estrategia, repensar todas las campañas, porque como dicen ahí en el vídeo, va a haber muchísima oferta, todo el mundo está intentando recuperar su sitio en el mercado del turismo y bueno... Sobre todo enfocar a esas personas que deciden venir a España y es uno de esos destinos que repiten, ¿no? Rememorar sensaciones, es lo que quieren... Ofrecer naturaleza, las playas, el turismo de interior. Bueno, a este Back to Spain se une Andalucía, porque cada región tiene su Back to Zaragoza, Back to, ¿no? Y fíjense, Andalucía, ¿cuál es el potencial de Andalucía? Tiene mucho historia, tiene mucho, pero como algo popular y que llama la atención mucho. Yo iba a decir las playas, pero popular y llama mucho la atención. Las playas, las ciudades, el qué. Tiene de todo. Comida. La Semana Santa. Ya, pero no queda un poco lejos, ¿no? Pero en la difusión, sí, pero se presenta como algo potencial de Andalucía. Pero en la difusión de la misma, ¿no? ¿Qué ha pasado? Es curioso porque se olvida el 2000... O sea, se habla de 2019. El 2020 como si no existiera. Se obvia, claro. Es que no existió, salvo... Es la estrategia que han utilizado en la difusión del Back to Andalucía. ¿Quieres verlo? Sí. Vamos a verlo. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no.